Tiene el uso de la palabra Alejandra Barrales, hay que recordar que fuiste secretaria de Educación de la Ciudad de México y justamente insistir en esta pregunta que les ha hecho Ricardo Rafael sobre la descentralización de la educación en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu postura, Alejandra Barrales? Yo he venido diciendo abiertamente, Irma, que vamos a buscar efectivamente hacernos cargo de estos servicios, de la administración de los servicios educativos. Tenemos problemas importantes, el embarazo temprano, toda esta problemática obesidad infantil. Estamos obligados a meternos en todos esos planes y programas, eso está claro, vamos a trabajar y nos vamos a hacer cargo de esos servicios. Nosotros no le tenemos miedo al diálogo con los maestros, no le tenemos miedo, por supuesto, al diálogo con el sindicato, vamos a trabajar y lo necesitamos en nuestra ciudad. Algo muy importante también, hemos venido hablando de la deserción escolar. Es claro, lo decía Mariana y lo decía correctamente, los jóvenes abandonan la escuela justo en la preparatoria y es por razones económicas. Por eso me he comprometido a entregar esta tarjeta, la tarjeta llave de la ciudad. Todos los jóvenes que van a la preparatoria y a la universidad en esta ciudad, una vez que llegue al gobierno de esta ciudad, les vamos a entregar esta tarjeta para garantizar transporte gratuito. Los jóvenes no deben de abandonar la escuela y mucho menos por condiciones económicas. Con esta tarjeta van a poder utilizar el metro, el metrobús, van a poder utilizar el metroférico, el nuevo transporte que vamos a tener, y todo el sistema de bicicletas que tenemos hoy en la ciudad, un solo joven no se va a quedar fuera de la escuela por razones económicas. Muchas gracias.